Qué tarde llena de emociones, qué tarde de sentimientos encontrados, cambiante. Siempre cuando vas a enfrentar a este tipo de equipos, lo hablábamos en la previa, ¿no? Vas a enfrentar al campeón, pero no es un campeón circunstancial, es un campeón al cual le han sobrado cuatro fechas. Estamos hablando de River y en la previa hablábamos de un equipo que es mucho para el torneo local. Es mucho para el torneo local. Después habrá que debatir y esperar hasta el año que viene o no sé cuándo, para ver si le da a nivel América, si esto es para... Yo creo que no, pero esto es otra historia. Pero que a nivel local River, está claro, le sobra. Le sobran hasta, dirían los pibes. Y se trae llegaba con una importantísima victoria como la que había conseguido en Santa Fe, donde había sido contundente, la había ganado bien con una extraordinaria noche de marco. Se había anotado tres tantos y quedaba ahí a las puertas. Y hablábamos en la previa que para ganar este tipo de partidos tenés que... ¿Y qué le pedíamos a Central? Mantener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Esa concientización que tiene el equipo de ir para adelante y de convertir. Que había que corregir el tema del retroceso y el trabajo sin pelota. Y que ya la sola presencia de Vecchio era importante. Porque Central con Vecchio es una cosa y sin Vecchio es otra cosa. Y esos eran los parámetros con los cuales nos movíamos en lo previo. Eso era lo que contábamos de este Rosario Central de cara a este partido tan importante por el tema de las clasificaciones a las copas. Bueno, ¿y qué tuvimos? ¿Y qué vimos? Vimos un Central que tuvo una primera etapa y un pedacito del segundo tiempo. Para mí de lo mejor del torneo. Para mí de lo mejor del torneo. Ya de por sí yo les cuento que hasta el minuto 29 que viene el empate, que viene el 2 a 2, no quedó prácticamente nunca Central mal parado. No le pusieron los nombres mal a mal. Algo que era una constante en este equipo a la hora de retroceder. Y lo han escuchado y lo hemos hablado meses, meses. Y eso hoy no pasaba. Y hasta nos sorprendíamos del buen partido que tuvo Ávila. Defendiendo, defendiendo. Hoy Ávila defendió. Hoy Ávila mostró y la verdad gratamente, gratamente que puede jugar de lo que es. Y que sacándose ese delirio en la cabeza de agarrar la pelota e irse para adelante es un tipo más que interesante. Hoy cada uno ocupó su espacio. Infantino no brilló pero no desilusionó. Y si tengo que buscar o entender el porqué de estar hablando de un empate y por ahí lo tengo que mirar a Ojeda, que para mí estuvo flojito. Y no quiero ser injusto con Marinelli porque cuando el equipo lo buscó Marinelli estuvo. Ganó, ganó la posición, ganó en velocidad. Yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto ha sido lógico haberlo sacado a Marinelli. Pero lo digo desde este aspecto, desde el punto de vista táctico. Sacarlo a Marinelli es resolverle un posible dolor de cabeza que imaginaba Gallardo y del cual tomaba recaudos. El primer tiempo fue bueno, muy bueno, fue de lo mejor. En el primer tiempo tuvo en Ávila abajo a su bastión. El fútbol de Vecchio, el fútbol de Vecchio y la contundencia de Rubén. Y la contundencia de Rubén, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le podía pedir? El fútbol de Vecchio y el fútbol de Vecchio y el fútbol de Vecchio y la contundencia de Rubén. Evidentemente empieza a mostrar otras cosas. Acá el gol de Marco, el segundo, invade a todos de una emoción. El equipo sale ahí más o menos. Pero de igual manera, insisto, no le llegaba tanto River. River no tenía, no es que era... A ver, hay veces, te pasa a vos que me estás escuchando, a vos que venís a la cancha. A veces que vos ves que el gol está al caer. Decís, mirá, no es esta, será en la otra o en cinco minutos. Pero esto no se aguanta más. Bueno, esto no era así. Esto no era así. Palavecino con un remate de media distancia que para mí era atajable. No le voy a caer con todo, pero era atajable. Pone el 2 a 1, el golpe, el golpe que siente Central. Y tras cartón, Palavecino marca otro golazo, el 2 a 2. Y ahí ya está. Viene después la expulsión también de Ojeda, que no debió ir así. Muy malo el arbitraje de Chavarría. Pero las tarjetas que aplicó Central estuvieron bien. Lo malo es que no se las aplicó a los jugadores de River. Tampoco es responsable del resultado, ni mucho menos. Tampoco es responsable de eso. Después del empate, era que termine, sinceramente. Central no lo iba porque estaba con uno menos. Estaba con uno menos, quedaba mucho por delante. Y de tener los tres puntos en el bolsillo, terminaste mirando la hora para llevarte uno. Pero jugar contra equipos como River tiene estas cosas. Tiene estas cosas. River juega un primer tiempo muy malo. Central hace todo bárbaro en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya la historia empezó a cambiar. La historia empezó a cambiar. Y River con poco, con dos excelentes remates de media distancia, se lo empata. En el momento parecía que se aceleraba, se quedaba hasta con la victoria. Jugar con el campeón, jugar con el River de Gallardo y morderte los labios porque te empataron o porque lo empataste, te da bronca. Pero no es tan malo desde lo futbolístico. Claro que te da bronca. ¿Cómo no te va a dar bronca? Y si ganabas, claro que era mejor. Yo no sé. Y en esto se puede discutir hasta mañana a la tarde. Porque no existe nada que nos pueda dilucidar si esto es así o no es así. Yo no sé. A ver, de tener que haber existido un ganador, por puntos si quieren, yo creo que se debió haber quedado central. Se debió haber quedado central con la victoria porque al partido lo trabajó más, porque al partido lo jugó más, porque fue más protagonista. River se lo empata con poco. Es jerarquía, es jerarquía. River se lo empató con dos tiros de media distancia. El segundo es en zona de Ojeda. La verdad que no sé qué estaba haciendo Ojeda, que sin duda fue lo más flojito que tuvo hoy Rosario Central. Con Becchio es otra cosa. Y si a Becchio le agregás un Ruber encendido, que el jueves hizo tres goles y el domingo hizo dos más, en cuatro días cinco goles, y sabés cómo se facilita todo. Central termina consiguiendo cuatro puntos de seis en seis puntos que a priori estaban casi perdidos. Seamos realistas. Antes del partido con Colón en Santa Fe, y miraba River a cabo, decía, si sacás un puntito hay que ir a jugártela con Lanús y la vida contra Huracán. Sacó cuatro de seis. Curiosamente en los dos partidos, Rubén es figura en los dos partidos y ve que juega bien. El equipo hoy enfrenta al campeón, hoy enfrenta al campeón, y en gran parte del primer tiempo y parte del segundo, tuvo una postura desde lo táctico que no le había tenido nunca. ¿Le falta? Obvio que le falta un montón. Obvio que le falta un montón. En qué le falta, entre otras cosas, que con dos goles de ventaja que tenés, evidentemente se juega otra cosa. Más que nada el segundo gol no puede estar solo donde está, no puede rematar con esa tranquilidad. No puede. Pero bueno, lo dejaron, lo hizo, lo hizo, y lo hizo de una muy buena forma y convirtió. De cara a lo que viene, Central no está mal. En el tema de clasificado a las copas, que es el único objetivo, queda Lanús y queda Huracán. ¿Por qué? Porque consiguió cuatro de seis, de seis puntos que eran complicados. La tarde tuvo de todo, hay que ponerse de pie. Hoy hemos visto marcar dos goles al ser humano que con la camiseta de Central más veces gritó goles. Pucha, es algo grosso un club con toda la historia que tiene Rosario Central. La parte emocional, la parte emotiva de la tarde, se la queda toda a Marco, pero largamente merecida, largamente merecida, de un club con una historia rica, que han pasado grandísimos jugadores, pero el podio es para él, es el que más convirtió y evidentemente se lleva los aplausos, la ovación y el recuerdo eterno, de haber dicho muchos, dirán, yo estuve el día en la cancha cuando hizo los dos goles arriba y que después nos empataron. La parte emotiva se la lleva, sin dudas, Marco Rubén. La parte futbolística, faltando tres partidos, Xavi la empezó a defender y defiende muy bien. Faltando tres partidos no tenemos ningún tipo de dudas que hay dos centrales. Un central es con Beiky y Rubén y otro es sin ellos. Sin ellos evidentemente se estarán problemas. Sacó cuatro de seis, ¿por qué? Y porque Beiky y Rubén fueron los dos mejores del equipo. Así de simple. No hay más explicaciones. No hay más explicaciones. A todos los que le queda el sinsabor de que solamente fue un punto y es entendible, porque creo que hasta pudo haber merecido más. Lo vi más intenso que a River, al central. Lo vi más trabajador del equipo. Lo vi más avasallante. Paralelamente debo reconocer que River se le empata con dos tiros de media distancia. Yo no vi un mal trabajo de la defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tomo como parámetro el partido, pero veinte partidos si quieren, donde le llegaban por todos lados y el arquero era figura. Hoy no lo vi el arquero figura. Hoy no lo vi el arquero sacar pelotas imposibles ni mucho menos. Fue de los juegos que menos le han llegado. Pero claro, si tenés a alguien como Palavechino, que remata como remata, te hace todo fácil. En frente estaba River, pero no River, estaba el River de Gallardo. Estaba el River de Gallardo. Cuatro puntos de seis, dos fechas por delante, la clasificación al alcance de la mano, pero habrá que sumar. A esta altura es importantísimo el partido del sábado y ni les cuento, ni les cuento el cierre con Huracán, ni les cuento. Tendrá que seguir estos dos partidos por este camino. Bueno, esta es la manera que al menos este equipo, con limitaciones, pero es lo mejor que puede hacer. De hecho lo hizo con Colón, de hecho lo hizo con River, gran parte del partido, después River con esos dos tiros lo empata y los últimos quince tuvo para ganarlo. La sensación es que si jugaban diez minutos más es muy posible, es muy posible, central con diez hombres que River se hubiese quedado con el cotejo. Una tarde, insisto, que tuvo de todo, una tarde que tuvo de todo, goles, fútbol, la emoción de Marco, tuvo también el hecho de la parte futbolística porque central tuvo pasajes de buen fútbol. Los puntajes, para menos de dudas, el mejor y el peor, el mejor Marco. Aparte de que fueron dos goles que sirvieron, fueron dos golazos. El primero es un tacazo y se lo hizo River. Y el segundo es un cabezazo al estilo de Marco Rubén. Y para mí lo más flojo, sin dudas, es Ojeda. Ojeda, la expulsión, la zona donde remata Palavecino es una zona que debió ocupar él. Cinco para Romero. El primer tanto es para mirarlo, la toca. El segundo para mí no tiene nada que hacer. Lo complicaron un poco con la salida, pero no estando Fatu, es el pibe Romero, evidentemente. Damián Martínez, seis. De la última línea, empiezo al revés. De la última línea, Ávila fue el mejor. Damián Martínez, seis. Almada, seis. Blanco, seis. Ávila, siete. Lo mejor que le vi a Ávila. Le he visto hacer cosas más lindas en Rosario Central, más vistosas. Pero esta vez fue súper efectivo. Poco de Infantino, cinco. Ocupó la posición, pero no gravitó a la hora de atacar, no acompañó. Ojeda, el más flojo, un cuatro. Becchio, el mejor mediocampista. Siete cincuenta para Emiliano. Después se cansó al final. Lo Chielzo, seis. Viene en ascenso. Viene en ascenso. Los partidos lo han tranquilizado. Ocupa los espacios. Corre más. Un seis para él. Marinelli, un cinco. Me quedé con ganas de más Marinelli. Que el equipo lo busque más y de haberlo dejado con la desesperación de River. Creo que con la desesperación de River de ir a buscar el empate hubiese tenido más espacio. Marco Ruben, un nueve. Todo lo que pueda decir de Ruben, muchachos, es poco. Felicitaciones. La verdad que me alegro muchísimo porque es una excelente persona. Los que ingresaron solamente dos cambios, pocos minutos. Covea y Tarlongo entraron por Marinelli y Lo Chelzo. El Quini González un cinco. Cuatro puntos de seis de lo último. Y se va a jugar en los próximos seis puntos. La clasificación no es malo. El árbitro de Chavarría no incidió en el resultado en lo más mínimo. Hay una sola cosa que le reclamo a Chavarría. Que las infracciones que eran tarjetas para los hombres de Central nunca lo fueron para los de River. Eso terminó complicando, acondicionando. Las dos tarjetas de Ojeda están bien sacadas. Ahora, si yo miro las infracciones que hicieron los muchachos de River, no las sacaba de esa manera. La figura, indudablemente, Marco Ruben, un nueve para él. Un escalón más abajo Vecchio y un poquitito más abajo Ávila. El más flojito, sin ningún tipo de dudas. Ojeda y el árbitro un aplazo. En este empate, dos a dos de Rosario Central. Cuatro sobre seis. Lo deja bien posicionado, pero hay que sumar. Habrá que sumar, ¿eh? Habrá que sumar. Yo creo que con tres puntos no sé si alcanza para clasificar, pero ya habrá tiempo para que estaremos analizando. Marco Ruben, tarde histórica. Hoy aquí en el Gigante de Arroyito hemos visto jugar, hemos visto convertir, hemos visto cómo el pueblo canalla se rindió a sus pies. Es la persona, es el ser humano que con la camiseta de Central puesta, más goles se ha convertido en la historia, que esto es lo mismo que decir, es un montón.